Con campañas educativas, operativos de control y suministro de información, las autoridades de Cartagena pretenden minimizar las fallas en seguridad que registra el servicio turístico. Carlos Cataño Guaran, ¿qué incluyen esos planes de protección? Alejandra, muy buenas tardes. Pues es un plan integral de protección de los turistas que incluye información, que incluye algunas restricciones, vigilancia, pero también una herramienta represiva contra quienes atenten, contra los turistas o contra esta actividad. La protección esencial es la integridad física del visitante, por eso se incrementó el número de salvavidas y se duplicaron los controles en las playas. Hoy, con el alcalde, hemos decidido fortalecer todo el esquema de seguridad durante el periodo vacacional. Otra acción preventiva la ejecuta la Policía de Turismo, que informa sobre la lista única de precios para evitar especulación. El turista debe solicitar la carta o los precios antes de consumir cualquier producto. A esa tarea de vigilancia también se sumaron algunos servidores del turismo playero, que recrean y cuidan el bienestar de los bañistas. Nos encargamos, por lo menos, si vemos alguna normalidad de participársela a las autoridades y siempre estar pendiente de las personas que los visiten. Pese a las campañas pedagógicas dirigidas a un turismo amigable, con frecuencia se denuncian ellos aislados de malas prácticas turísticas, lo que sugiere una revisión de las estrategias de seguridad. Tenemos la policía, tenemos la DIMAR, tenemos el ejército, tenemos la armada, tenemos los gremios y todos estamos trabajando, pero no hay un solo cerebro coordinando la acción de todos los participantes en la ciudad. Los recientes escándalos por especulación, estafa, abusos sexuales, expendio de estupefacientes, atracos y accidentes mortales, han opacado la imagen positiva que posicionó a Cartagena como uno de los destinos más prestigiosos del continente. Yo lo digo ahora mismo y lo canto en hora buena, que invitamos al turismo a venir a Cartagena, que invitamos al turismo a venir a Cartagena. Y ese paquete integral de seguridad turística no solo está aplicando con rigor en Cartagena y su entorno insular, sino también en otros atractivos turísticos muy cercanos donde hay riesgos para la seguridad de los visitantes. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Carlos Cataño, Iguaran Noticias Caracol.